Que Dios te guarde para mí, eternamente, pues me ha de separar de ti, solo la muerte. Amor como es que jamás existir, ya nuestro perro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven. Amor como es que jamás existir, ya nuestros hijos viven. Amor como es que jamás existir, ya nuestros hijos viven. Amor como es que jamás existir, ya nuestros hijos viven. Amor como es que jamás existir, ya nuestros hijos viven. Amor como es que jamás existir, ya nuestros hijos viven.